Pues vamos a por la canción de Mucho Amor, ¿no? Mucho, mucho. Aunque duerma lejos de ti, aunque algún cuerpo se pegue un ratito a mí, ninguno como el tuyo me hace a mí feliz, ni me da la vida. Que tú me haces sentir que estoy esperando pa' cuando te encuentres a gusto, llevarte a los acantilados, a los montes empinaos. No tengas prisa, quédate acostado en mi casita con ruedas. Pa' ti, pa' mí la vida entera, que nuestra ruta será la que hoy tú quieras. Yo, tu muchacha, tú, mi cocinero particular, que me cocina con aceite de oliva, todos los manjares de esta vida. Y yo lo como saboreando, como, como tu piel esperando, voy tejiendo una telita de araña. Mira mis ojos como se empañan, voy a amasar tu espalda con mis manos, voy a darte la gloria como a los romanos, voy a quererte en lo abrupto y en lo llano. Que ya me estoy quitando la tirita, que ya me estás curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tu pluma de avestrui. Y a mí me gustas con más luz, a mí me gustas con más luz. Y así puedo ver tus ojos preciosos, de niños grandes, de bichos, de osos. Tus brazos vuelven hacia un colchón vaporoso, donde yo hago mi mejor reposo. Tapos a mi corazón, como un patito bien remolón. Me ha llevado a tu riachuelo a nadar, y de tus alas me he quedado colgada, colgada. Pero contigo, yo quiero hacerme igual. Mi guapo, mi guapito, mi muchachito, mi guapo, mi guapito, que no eres mío. Mi guapo, mi guapito, mi muchachito, mi guapo, mi guapito. Mi guapo, mi guapo, mi guapo, mi guapo, mi guapo, mi guapo, mi guapo. Pero contigo, yo quiero hacerme un niño. Yo quería hacerme un niño. Que ya me estoy quitando la tirita, que ya me estás curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tu pluma de avestrui. Que ya me estoy quitando la tirita, que ya me estás curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tu pluma de avestrui. Que ya me estoy quitando la tirita, que ya me estás curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tu pluma de avestrui. Que ya me estoy quitando la tirita, que ya me estás curando la pupita, Porque la estabas cuidando tú con tu pluma de avestruz Y a mí me gusta con mi guapo, mi guapito, mi muchachito Mi guapo, mi guapito, que no eres mío Mi guapo, mi guapito, mi muchachito Mi guapo, mi guapito, que no eres mío Mi guapo, mi guapito, mi muchachito Mi guapo, mi guapito, que no, no eres mío Mi guapo, mi guapito, mi muchachito Mi guapo, mi guapito, que no eres mío Pero contigo, quiero hacerme unío Aplausos Aplausos Aplausos